Te quiero por ti Te quiero ser bonita Por tu manera de amar Por esa linda sonrisa Que tienes al platicar Tus ojos son dos luceros Que muy hermosos se ven Con tu mirada preciosa Alumbran todo tu ser Con tus pestañas rizadas Tu carita angelical Eres muñeca preciosa Bella de lindo mirar Eres muñeca preciosa Bella de lindo mirar Música Música Quiero que sepas mi vida Que yo solo te amo a ti Cuando me das tus caricias Yo me siento muy feliz Tú sabes cuanto te quiero Que mi amor es para ti No sé qué haría en esta vida Si tú te fueras de mí Con tus pestañas rizadas Tu carita angelical Eres muñeca preciosa Eres muñeca preciosa Bella de lindo mirar Eres muñeca preciosa Bella de lindo mirar Música Música